¿Qué es la gestión de un vehículo? Si no tengo en cuenta lo que está ocurriendo más allá de mi entorno cercano, tengo un gran riesgo. No basta, por tanto, con analizar el mercado en el capero. Si no miro más que una parte del mercado, me estoy perdiendo todo lo que rodea y que tarde o temprano, por efecto de correlación, va a tener un efecto en mis posiciones. El concepto de análisis intermercados básicamente en lo que se basa es intentar demostrar que la realidad que tenemos delante es un poco distinta de lo que parece. Y sobre todo, que hay un montón de riesgos y oportunidades que no siempre están a la vista y de esta forma parecen más obvias. Para hacer eso, lo primero que he hecho es coger la realidad de hoy. Mi realidad de hoy, o al menos como yo la percibo, está plasmada en este gráfico. Es posible que no estemos todos de acuerdo en cuanto a la importancia que asignamos a cada uno de los puntos. Pero lo cierto es que desde hace tiempo estamos luchando por ver qué pasa con la ralentización que hay en China, si es un slowdown, si se frena, si se acaba, si comienza a recuperarse. Tenemos una situación de riesgo en emergentes, lo hemos visto este verano, con una caída importante en los activos de renta variable, tensionamiento en renta fija, ha habido una depreciación importante en las divisas. LATAM se había convertido en un área geográfica donde la gente se refugiaba hace escasos meses, cuando la crisis periférica estaba en su punto más álgido, y ahora la pregunta es si sigue siendo la apuesta segura. Mientras tanto, en otras áreas como Japón, tenemos los famosos Abenomics. Es decir, desde que entró el ministro nuevo ABE, se han puesto en marcha un montón de políticas de estímulo, tanto fiscal como monetarias, que están provocando que haya una gran cantidad de liquidez. Pero esa liquidez se va a quedar en Japón, con una divisa que se devalúa sistemáticamente, y unas rentabilidades en los productos que ellos tienen, por ejemplo, el bono por debajo del 1%, a lo mejor no. Es posible que esa liquidez busque una alternativa. ¿Qué pasa si en Europa la prima de riesgo, como está ocurriendo, baja? A lo mejor resulta que es una buena alternativa de inversión. Y en ese caso, España es ya una buena opción para empezar a comprar, para hacer cosas, en el IBEX o incluso en mercado real. En otros lados, tenemos preocupación por los BRICS. ¿Qué ocurre si China realmente sigue desacelerándose? Pues que probablemente, como mayor consumidor de materias primas, los commodities van a pasarlo mal. ¿Y qué ocurre con las economías que dependen de la exportación de materias primas porque son productoras de las mismas? En el otro lado del charco tenemos a Estados Unidos. Sabéis que llevamos varios años estimulando la economía americana a ver si finalmente sale del charco. Si ocurre, y dependiendo de cómo ocurra, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Van a retirar realmente en algún momento, algún año, van a quitar el estímulo que tienen volcado desde hace más de cuatro años? Y si es así, ¿qué efecto va a tener en el dólar? ¿Qué efecto va a tener en los bonos donde la Reserva Federal está comprando todavía parte de las emisiones que hace su propio tesoro? ¿Qué va a pasar con el crédito? ¿Qué ha sido un mercado refugio al que muchos inversores han ido solamente porque tenían miedo del riesgo soberano? ¿Y qué va a pasar con la volatilidad que cotiza a día de hoy a doce y pico, que prácticamente es mínimo histórico? Esta realidad es hoy. Pero la realidad hace año y medio era que Japón no tenía un programa de estímulo activo, Estados Unidos no estaba ni mucho menos cerca de parecer que salía de la gran recesión, la zona euro era una olla a presión donde parecía que iba a estallar todo y se dudaba incluso de la continuidad de la divisa como tal y de la permanencia de algunos países dentro de la Unión y Latam era el mercado refugio. Y si me voy otros dos años para atrás descubro que la gran preocupación era la crisis de crédito que se había iniciado en Estados Unidos y antes de eso había habido una catástrofe como el terremoto en Japón y Fukushima era lo que nos centraba la atención a todos y antes de eso teníamos crisis en el norte de África con una especie de problema geopolítico activo que empezaba en Egipto y en Siria y así podemos remontarnos hacia atrás tanto como queráis. Lo cierto es que esta realidad es cambiante y en este momento probablemente es así. Pero lo que no cambia es que la correlación entre las distintas áreas geográficas siempre está presente. ¿Qué quiere decir que hay correlación entre áreas geográficas? Que todos sabemos que cuando hemos vivido la crisis periférica en Europa no ha tenido solamente efecto aquí, ha tenido efecto en todos sitios y las políticas monetarias que hemos llevado a cabo por parte del BCE han traído tensionamiento y tranquilidad para todos y las elecciones en Europa, evidentemente las alemanas no han sido un problema pero recordáis lo que ocurrió con las elecciones en Italia cuando no hubo gobierno durante varios meses fue un polvorín. Y así podemos hablar, por ejemplo, de cómo impacta un país pequeño como Chipre en el resto de la zona euro cuando dudamos de que el dinero que hay en las cuentas bancarias no corran riesgos de una quita. Y a partir de ahí podemos migrar por todas las áreas geográficas y ver que en Japón ha habido un relanzamiento de la economía a base de una política muy expansiva fiscal y monetaria y que ha provocado una gran devaluación del yen, que no a todo el mundo le gusta y que en Estados Unidos estamos dudando sobre si arranca o no la economía y si va a tener como efecto la retirada del estímulo. En LATAM, que anteriormente era un refugio de seguridad lo que vemos es que Brasil ha pasado por una fase de sobrecalentamiento muy grande y ahora la duda es si contagia al resto de las áreas de Latinoamérica en el proceso de enfriamiento que se está deteriorando en todos los activos simultáneamente. Y en Asia y en Japón lo que tenemos realmente es un problema con China porque realmente China representa un factor determinante para el precio de los commodities y muchas otras cosas. En China hay una ralentización, pero a la vez hay una burbuja inmobiliaria por muy ridículo que parezca. Pero es que también hay un problema de control del sistema financiero porque el shadow banking, que es la parte no regular del sistema financiero cada vez es más grande. Y por eso vemos esos continuos movimientos del coeficiente de caja que realiza el banco central chino. Intentando controlar esa secuencia de liquidez que va a parar una y otra vez al mercado inmobiliario. Todo esto es una correlación entre áreas geográficas pero no solamente se da entre áreas geográficas, se da también entre activos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más que se compre o se venda mi activo no depende en sí del atractivo de mi activo sino del atractivo o desprecio que siento por los activos de al lado. El mejor ejemplo lo hemos vivido hace poco con los bonos alemanes. Se ha estado comprando bono alemán en subastas al 0% e incluso a tasas negativas. ¿Quién compra una inversión a tipos negativos? Solamente aquel que tiene tanto miedo a perder su capital que llega un momento en que prefiere no recibir ninguna rentabilidad a cambio pero saber que cuando venza su inversión va a recuperar el principal que metió en ella. Eso ha sido porque el equity estaba desplomándose, porque Europa pintaba un mal, porque había grandes problemas y esto viene de una crisis de crédito previa. Y ahora el crédito evidentemente es un atractivo, no es una cosa fea. Pero venimos de un proceso de cambios continuos. Y el FX lo que nos demuestra es que cuando hace dos años se compraba las divisas asiáticas o se compraba las divisas en el norte de Europa cuando hacíamos inversiones en Suiza era porque huíamos sistemáticamente del euro, porque había un mundo anglosajón sobre todo que tenía de verdad, de verdad dudas de la continuidad del euro como divisa. Llegó a ser un punto tan exagerado que el Banco de Suiza intervino en la paridad euro-suizo y le ha marcado un mínimo de 1,20 porque no podía permitirse que siguiese fortaleciéndose su divisa. Y así podemos ver todo el ejemplo. Llegamos a los commodities y tenemos un caso que es de libro. ¿Os acordáis lo que ocurrió durante el proceso 2006-2007 antes del gran crack de crédito en Estados Unidos? Teníamos inflaciones descontroladas en muchas áreas del mundo y crecimientos más o menos sólidos. O eso pensábamos. Y el oro subía de manera exponencial porque era un buen fecha la inflación. Porque se había convertido realmente en un activo refugio. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos un montón de países en el mundo que están intentando evitar que entremos en deflación. Y el oro lo está haciendo mal. Pero estos cambios, estas relaciones están continuamente moviéndose. Lo que sí es cierto es que la intensidad de la correlación depende de algo. Depende del nivel de estrés que yo tengo como inversor. Y el nivel de estrés se puede medir de muchas maneras. Yo tengo aquí una que me gusta mucho. Esta es la volatilidad del SP500. A lo largo de 20 años. No estamos cogiendo los últimos dos. Son 20 años. Y los 20 años lo que me demuestran es que hay una zona estructural de complacencia o, digamos, una zona en la que me siento muy cómodo y había una zona de estrés histórica. Y la mejor manera de ver cómo se cumple el panorama es que esto representa la crisis asiática. Esto, la crisis en Rusia, año 98. Esta de aquí es el atentado 11-S. Este salto en volatilidad aquí arriba es el final de la burbuja.com cuando parecía que ya no iba a parar el mercado de bajar y bajar y bajar. Ahora, posteriormente tuvimos el inicio de la crisis de crédito en 2007 y en 2008 otro apoyo en ese mismo punto. Y de repente aparece esto. ¿Esto qué es? Esto es en el momento en el que tenemos serias dudas de la capacidad del sistema financiero de sobrevivir. Es cuando quiebra Lima y de repente, por un momento, nos planteamos que la economía, tal y como la conocemos, está a punto de terminar. Es cuando se pierde la confianza en el sistema financiero. Y posteriormente, cuando se consigue anclar ese grado de confianza mínimo, se produce una corrección y luego vemos cómo el estallido o el default de Grecia vuelve a provocar este tipo de movimientos y otra vez vuelve a ocurrir en el contagio a España, Italia y Portugal. Por tanto, esto refleja simplemente en la pauta y el comportamiento de tranquilidad o de nerviosismo del mundo inversor. A día de hoy estamos aquí abajo. Muy, muy abajo. ¿De acuerdo? Yo no creo que la situación esté solventada en absoluto. Y sin embargo, estamos respirando. ¿Por qué? ¿Porque la situación es buena? No. Porque las medidas que se han implementado para solucionar la situación que tenemos que es grave son de dimensiones tremendas como veremos más adelante. Esto lo que me va a decir es que cuanto más alto esté dentro de este termómetro más alta va a ser la correlación. El criterio lógico aquí abajo es que en un estado de relajación uno mira el fundamento de las cosas. Uno mira la valoración, uno mira el sentido común de las inversiones. Cuando nos vamos a zonas de estrés nos convertimos en lo que llamamos capital preservation o simplemente preservación de capital. Lo que nos importa es sobrevivir. Y entonces tomamos medidas extremas que no siempre son económicamente acertadas. Lo que tengo que preguntarme siempre es ¿dónde está el valor en mi análisis? ¿Se trata de escoger bien el país? ¿Se trata de escoger bien la geografía? ¿Es el momento exacto de cuando invierto? ¿Se trata del activo? ¿Quién lidera el movimiento? Normalmente en los mercados siempre hay un activo, un área que es la que mueve el resto. Los demás van a colación de lo que hace esa área. Pero es cierto que continuamente tengo un impacto cruzado en tecnografías y activos. Y esa correlación cambiante cambia por la sencilla razón de que la realidad cada vez es más global, que el equilibrio es más complejo y que todo está muy interrelacionado. Y por encima de todo, porque en los últimos años lo que ha ocurrido es que tenemos un nuevo jugador sentado a nuestra mesa. A la mesa de los inversores de repente el árbitro está jugando. Y el árbitro es los gobiernos y los bancos centrales. Han dejado de ser meros reguladores de la situación para convertirse en jugadores activos. ¿Y a dónde nos lleva realmente la intervención de los bancos centrales? Bueno, yo me he permitido hacer un TVO. Esta es la historia de la última década y media. Vamos a hacer un análisis muy rápido de lo que ha ocurrido. En el año 95 el Nasdaq cotizaba a 500. En el año 2000 a 4.600. ¿Qué pasa por el camino? Internet. Internet llega y nos cambia la vida. Y como nos cambia la vida justificamos valoraciones completamente absurdas en un montón de compañías que están relacionadas con esta nueva tecnología porque decimos que estamos ante un nuevo paradigma económico. Realmente lo estábamos. ¿Quién puede echar la vista atrás y pensar cuando no había correo electrónico, cuando no podías comprar por Internet, cuando no te lo mandaban, cuando no pagabas con Paypal, cuando yo vi con programas de ping-pong en China? Es decir, efectivamente nos ha cambiado la vida. Pero eso no quita para que podamos justificar valoraciones de compañías que en aquella época exigían crecimientos durante 30 años consecutivos de crecimientos de 40%. Eso era un disparate. No estuvo bien verlo demasiado pronto porque mucha gente que lo vio aquí en los últimos dos años multiplicó por dos el mercado. Lo cierto es que en el año 2000 quiebra. Pincha la burbuja.com y a partir de ese momento empieza un movimiento a la baja en los precios que destruye el 85% del valor bursátil en cuestión de dos años y medio. Pero una cosa es el valor bursátil y otra cosa es lo que ocurre en la economía real. ¿Qué estaba pasando entonces? Muchas empresas quebraron y muchas otras intentaron sobrevivir como pudieron y lo hicieron normalmente despidiendo gente bajando salarios y no invirtiendo nada. Cerraron el CAPEX que llamamos la inversión en capital a cero. ¿Eso qué produjo? Un incremento notable de el desempleo. Y esa situación nos llevó a una recesión en Estados Unidos. ¿Qué hicieron en Estados Unidos los gobiernos y la Reserva Federal? Abrieron el grifo de la liquidez. Inyectaron dinero a Mansalva. ¿Cómo lo hicieron? Bajando por un lado la Reserva Federal los tipos de 5% a 1% y por otro lado con políticas fiscales muy expansivas. Básicamente pagaban menos impuestos. ¿Eso qué hizo? Pues de alguna manera compensar el deterioro económico y la situación tan dura que se estaba viviendo lo cual estuvo bien pero ¿qué pasó cuando se estabilizó la situación? Que no retiraron los estímulos demasiado rápido. ¿Por qué? Porque realmente en aquella época cuando uno escuchaba las presentaciones que hacía la Reserva Federal lo que oía era no hay problema no hay que darse demasiada prisa porque la inflación salarial está muy baja no hemos alcanzado ni el 2% que es el nivel que estamos observando. Y yo que estaba ahí con el resto de la gente decíamos la salarial no pero tienes una burbuja en los commodities que suben de manera exponencial y tienes una burbuja andante en otros activos reales y a pesar de ello retrasaban las medidas de retirada de estímulos. ¿Hasta qué ocurrió? Que cuando uno presiente que la situación ya no empeora más que ya empieza a estar más tranquilo toda esa masa de liquidez extra que nos han dado la pone a funcionar. Dice oye ¿por qué no le saco una rentabilidad a todo este dinero? ¿Y cómo lo hicieron los americanos? invirtiendo en vivienda y montaron el inicio de la siguiente gran burbuja que fue la burbuja inmobiliaria. Y durante los últimos tres años hasta 2007 multiplicó por dos el precio de la vivienda. Como veis aquí da igual que lo mirésemos en tipos en precios reales o nominales. Fue una barbaridad. ¿Y qué ocurrió? Pues que había otro elemento que eran los bancos que dijeron al albur de esta gran burbuja nos podemos hacer de oro. Y entonces fomentaron la concesión de crédito. En lugar de darse cuenta de que estaban yendo en una mala dirección animaron al consumidor americano a consumir por encima de lo que podían. E incluso se permitieron conceder crédito a aquellas personas que tenían un perfil de riesgo claramente malo. Es decir personas sin trabajo o con trabajo de poca calidad o poca formación. Y se les concedió todas las facilidades del mundo para que participase hasta que no quedó a nadie por no comprar una vivienda en Estados Unidos. Y llegó un momento en que la burbuja se terminó y se pinchó. Y el día que se pinchó la burbuja descubrimos algo realmente malo. No solamente los precios estaban muy altos y mal valorados. Había una industria que los bancos habían creado por debajo y ahí está toda esa terminología que ya habéis oído muchas veces de los CDOs, los CLOs, los CMOs. Es decir había paquetes que se montaban se estructuraban paquetes de crédito mezclando calidad muy mala con calidad buena para que no pareciese tan malo y en los balances de los bancos había un montón de activos que estaban muy mal revalorizados. Y cuando pincha esta burbuja descubrimos que muchos bancos tienen balances que no están saneados y ahí viene lo que decíamos la falta de capital en los bancos. Y cuando eso ocurre el sistema financiero empieza a tener serios problemas y empieza con la quiebra de bancos como Bernstein y luego quiebra cosas como Lehman Brothers. Pero siempre pensamos en Lehman. Lehman fue uno. También quebró Bacoviax lo tuvo que comprar Wells Fargo y en Reino Unido quebró Northern Rock y quebró Hallifas Bank of Scotland y perdona intervinieron Royal Bank of Scotland y Barclays básicamente en Reino Unido que hablo en Barclays no Lloyds. Básicamente salvo Barclays HSBC y Standard & Chartered toda la industria financiera británica se fue al garete. Todavía está invertido el gobierno en los bancos ingleses de Royal Bank con un porcentaje altísimo cercano al 100% y la mitad en Lloyds. Por tanto cuando llegamos a ese punto el sistema financiero colapsa y Lima se convierte en la caja de Pandora. Cuando la abrimos ya no hay manera de cerrarla. Está bien era un castigo adecuado de decir has hecho algo más quiebra pero ¿qué ocurre? Se nos da de las manos. Los gobiernos de repente toman conciencia de que el sistema financiero se basa en la confianza. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama el multiplicador monetario que básicamente dice que cuando yo cojo y meto 100 euros en un banco en España creo que el coeficiente de caja está en torno al 2-3% el banco tiene la obligación de quedarse con 2 o 3 unidades y las otras 98 o 97 las puede prestar y ese dinero va a parar otro banco que a su vez se queda con un 2-3% de lo que ha ingresado y lo demás lo presta y se forma a través del efecto multiplicador económico una masa ingente de dinero contable pero no real. Y no pasa nada hemos funcionado así durante muchísimo tiempo no pasa nada salvo que algo haga que la gente vaya al banco a buscar su dinero y cuando nosotros queremos sacar una cantidad elevada del banco tenemos que llevar con 24 horas antes para que lo tengan preparado porque lo tienen que traer ¿y cuándo? dices ¿pero cuándo va a ir la gente a la ventanilla a sacar su pasta? cuando se pierde la confianza en el corralito en Argentina cuando se hace el dipote en Grecia cuando Chipre te dice que parte de los depósitos los vas a perder porque han decidido que todo lo que excede a 100.000 vamos a hacer un corte porque viene de Rusia y no está bien cuando uno piensa que los países de España e Italia no van a sobrevivir a esta quema en ese momento la gente quiere su dinero y ese dinero no está y cuando los gobiernos y los reguladores son conscientes de la hecatombe que está a punto de librarse intervienen como lo saben hacer abriendo el grifo mucho más esta vez ya el grifo se abre a Tutiplen ¿qué significa eso? pues que no solamente utilizamos políticas monetarias convencionales que cuando alcanza los tipos cero ya no tengo medidas posibles que implementar y muevo todo lo que puedo a la política fiscal pero claro ¿qué ocurre? que como nunca llegamos realmente a cerrar el grifo la política fiscal lo que nos ha llevado es a que los gobiernos están todos endudados fijaos lo que pasa en Estados Unidos están retrasando desde diciembre pasado el techo de deuda no se ponen de acuerdo ni de qué manera ampliar ese techo de deuda salvo hacerlo de 3 en 3 meses porque por constitución ya no pueden ampliarlo más y de hecho hemos tenido días que se ha cerrado la Casa Blanca y no se han podido pagar los salarios de varios funcionarios es decir la situación es realmente dramática pero lo cierto es que además del tema fiscal el endudamiento de los gobiernos etcétera tenemos las políticas monetarias ya muy ajustaditas la semana pasada bajó el BCE tipos a 0.25 en Japón llevamos a 0 mucho tiempo en Estados Unidos más de 4 años y Reino Unido por debajo de 0.5 lo que quiero decir es que las grandes economías desarrolladas ya no tienen política monetaria que puedan aplicar para estimular las economías ¿qué es lo que hacen? inventan una cosa que se llama Kiwi Quantitative Easing es una manera en la que necesito crear estímulo como sea ¿cómo lo hacen? compran deuda y mantienen los tipos de largo plazo lo más bajo posible ¿vale? para hacer que la situación sea lo más llevadera posible y aquí llega el problema en la primera gran intervención casi todo el liderazgo lo llevaba a Estados Unidos pero aquí no aquí tenemos a Reino Unido al Banco Central Europeo que tan duro se montuvo era muy germánico al principio pero ya inventamos el OMT y dijimos no os preocupéis si no hay dinero para que se financie en España e Italia yo saco un paquete aquí que permita que da igual lo que necesiten hay dinero de sobra para todos era la barra libre que evidentemente funcionó las presiones y los riesgos de España y Alemania bajaron mucho y que nos hemos encontrado de repente con que Japón ha dicho esperad, esperad que no me habéis visto a mí actuar y entonces saca un paquete hace cosa de un año sin parangón que consigue que devalúe la divisa un 22% en apenas 4 meses y ahí está todos confiando con un Nikkei subiendo en que Japón va a arreglar esto cuando Japón marca un objetivo de inflación del 2% y no ha tenido una inflación del 2% en 2 décadas pero aún así nos lo creemos lo cierto es que tenemos las 4 áreas importantes desarrolladas del mundo haciendo barbaridades en cuanto a inyección continua de liquidez la situación no está bien pero la volatilidad cotiza 12% eso que quiere decir que el mercado está muy complaciente el mercado se siente seguro piensa que todo esto va a acabar bien de momento que está pasando con ese dinero a medida que la prima de riesgo baja que está buscando un sitio donde ir está intentando buscar rentabilidad ¿dónde la está encontrando? de momento está claro que en la bolsa la bolsa americana en los últimos 5 años ha pasado de 666 va camino de 1800 ¿está la situación en Estados Unidos? yo no lo creo tienen los tipos al cero hace más de 4 años no terminan de ver el momento de quitar la ayuda pero es que además de los tipos al cero tienen un programa de compra de deuda que no paran de mantener y cuando llega el momento del tapering se echan para atrás les da miedo algo está pasando esta situación tiene un elemento importante que no menciono todavía que es ese somos nosotros somos los yonkis somos los drogatas ¿drogatas de qué? somos drogatas de liquidez de estímulo está bien que nos den morfina cuando hay dolor y cuando hay problemas pero si no nos retira la morfina en 15 años sino que cada vez nos dan más al cabo de 15 años ya no nos recordamos ni para qué tenemos la morfina solamente sabemos que la necesitamos nos hemos convertido en dependientes de estas ayudas continuas y cada vez más el mercado deja de funcionar por leyes de libre mercado y funciona por intervencionismo en todo tipo de activos ¿cómo va? ¿qué se puede decir? ¿cómo va a acabar esto? ¿cuándo? yo no lo sé creo que hay tres posibles escenarios el primero que deseo que sea el que pase básicamente que el estímulo que están volcando finalmente dé con una tasa de crecimiento razonable tanto a nivel económico como a nivel de inflación que permita que los bancos centrales vayan retirando el estímulo de una manera ordenada y ese equilibrio que va a ser muy complicado de conseguir dé lugar que a lo largo de los próximos años volvamos a una situación menos aberrante y luego caben dos posibilidades malas una de ellas es que la droga se retira demasiado tarde y si la droga se retira demasiado tarde ya tenemos experiencia con lo que pasa básicamente esa liquidez exagerada va a encontrar un sitio donde meterse y va a formar la siguiente burbuja a lo mejor es en el equity no con eso quiero decir que haya que vender renta variable a lo mejor todo lo contrario nos quedan por delante dos o tres años de subidas espectaculares en el mercado de renta variable pero al final eso desatará una inflación descontrolada y ya veremos como luchamos contra ella evidentemente cuando haya una inflación descontrolada van a tener que subir los tipos lo van a hacer a un ritmo que no nos va a gustar a ninguno y la segunda opción es que no arranque es decir que pasemos dos años tres años veamos que el crecimiento no pasa del 1 1,5 o 2% y la inflación se mantiene en unos niveles muy bajos y en ese caso mi riesgo es convertirme en Japón es una economía que nunca acaba de arrancar pero ¿cuál es la diferencia en este caso? que están todas las economías importantes implicadas y si de repente no tengo más capacidad de estímulo porque no me puedo endeudar más y tengo que recaudar impuestos no puedo dejar la presión fiscal y a nivel monetario estoy a cero por mucho que me invente QIs nuevos cabe el riesgo de que un día el mercado deje de creerme que soy eficiente para gestionar esta crisis y si pierdo la confianza realmente en los reguladores que son los que han mantenido esta abuela funcionando todo este tiempo tenemos un problema realmente complicado de resolver ¿qué es lo que intento contaros aquí? que todavía no he hablado de la parte de análisis intermercados y cómo puede ayudarnos cuando haces un análisis intermercados eres capaz de detectar la opción que se está desarrollando yo no sé cuál es la buena pero quiero saber cuál cree el mercado que es la opción que va a pasar y cuanto antes lo sepa mejor quiero saber cómo analizar una relación entre distintos activos para encontrar sentido a esos cambios continuos de correlación y de impacto entre áreas geográficas y activos y quiero ser capaz sobre todo de localizar momentos críticos hay momentos que ahora veremos que se detecta que se va a jugar un escenario u otro y ahí hay que estar muy atento a qué se produce vamos a poner un ejemplo que yo creo que es muy bueno arriba tenéis un gráfico de commodities he utilizado el índice de commodities continuo también tenéis el índice del SP500 es una década entera fijaos qué grado de correlación más alto tenéis procesos bajistas muy claros que coinciden con procesos bajistas es verdad que los techos no se alcanzan justamente en los mismos meses pero más o menos unas veces anticipa uno otras veces el otro coinciden bastante bien y los grandes movimientos tienen tendencias sólidas con correlación directa positiva pero lo he parado a finales del 2011 ¿por qué? porque lo que pasa a partir de entonces es sorprendente el SP sigue subiendo y el índice de commodities baja una correlación claramente inversa visto así dices oye ¿cuándo cuando ya los decides que hay que jugar correlación inversa o cuando detecto que realmente va a cambiar esto? visto así es muy difícil visto así es mucho más fácil esto es el relativo entre ambos activos y ahí sí detecto patrones muy claros detecto tendencias detecto aceleraciones y correcciones detecto ruptura de tendencia detecto cambios de tendencia y gracias a este tipo de análisis relativo puedo tener una opinión sobre qué activo está liderando y cuál tiene pinta de ir a salir esto es con el con el SP500 y el índice de commodities pero si lo miro con los bonos no deja de ser muy curioso fijaos que aquí lo que hay es el índice de commodities arriba y el de bonos abajo la correlación es directa es una correlación positiva suben los dos activos digo sí pero fijaos que durante 2003 a 2007 el mercado de bonos cayó y sin embargo los commodities subieron mucho todas estas rupturas de correlaciones o se convierten en inversas en positivas ¿cómo lo detecto? así cuando yo hago un relativo veo no solamente que hay pautas de canales alcistas en la relación entre los activos detecto formaciones de este tipo que son crecimientos exponenciales que nunca acaban bien y no solamente puedo detectar crecimientos en la relación entre los activos a tasas que ya no son sostenibles sino que además puedo detectar zonas que llamamos de sobrecompra y señales que invalidan los nuevos máximos es decir señales de debilidad donde aparentemente el mercado muestra la máxima fortaleza y esto me ayuda de alguna manera a detectar estos cambios de tendencia a lo mejor esperando a que se rompan tendencias anteriores pero no solamente es curioso este tipo de movimientos sino que cuando se vuelve a montar otra vez el proceso a partir del 2008 hasta el 2011 como veis muere en la parte alta del canal y de nuevo se forma esta especie de espiral exponencial de subida estos patrones se repiten una y otra vez entre los distintos activos yo he puesto aquí varios evidentemente ahora la pregunta sería ¿qué me puedes decir ahora de esto? es muy sencillo hemos dicho que hay tres escenarios el primero es el bueno vamos a hablar de los malos si el escenario malo lo que dice es que se monta una inflación descontrolada lo que va a pasar probablemente es que el mercado de commodities en torno a este primer punto o a este segundo punto va a encontrar un suelo y va a empezar a subir muy fuerte y los bonos cuando la inflación empieza a desatarse a la alza van a meterse un galletón llevan en un proceso alcista un montón de tiempo y probablemente la inflación la van a combatir con subida de tipos y en ese momento habrá un activo que no morirá nada a tener que es el bono y un activo que querremos tener que es el índice de commodities si por el contrario el mercado rebota a estos niveles probablemente estamos dependiendo de como sea de intenso el rebote podemos encontrarnos con que estamos en perdona estoy se lo he comentado ya si el mercado hacia abajo rompe de acuerdo habremos acabado con una década de correlación directa positiva empezaremos a romper estructuras de fondo y a lo mejor eso nos está alertando de que el mercado empieza a perder la confianza que nadie piensa que vaya a haber crecimiento que la deflación está aquí para quedarse que los commodities van a seguir bajando en precio porque no va a haber crecimiento a nivel mundial y que el bono probablemente va a volver a ser el activo refugio en este caso lo que veremos es una ruptura de esta zona este mismo tipo de análisis con otros activos distintos yo he cogido aquí la inflación esperada expresada en el índice de los TIPS si miramos la relación entre el índice de inflación y el índice de commodities lo que vemos es que hay una correlación que también tiene sentido parece como que están directamente correlacionados pero cuando saco un gráfico relativo encuentro unas tendencias mucho más definidas y de hecho nos estamos acercando a un punto importante que quiere decir el punto verde la sensibilidad del índice de commodities a día de hoy al dato de inflación en Estados Unidos está alcanzando una zona muy relevante si esto llega a meterse aquí y esto baja aquí abajo es muy posible que cualquier repunte en la inflación americana tenga un efecto bastante potenciador de la subida de precios en los commodities esto es una relación entre commodities con un índice emergente yo he cogido Brasil porque es la economía más potente en la zona sur de Latinoamérica evidentemente hay una correlación tremenda fijaos como son las fases bajistas y las fases altistas realmente se mueven prácticamente al mísono cuando marco el relativo entre ambos índices lo que consigo encontrar son zonas donde quiero estar activo comprando índice emergente respecto a commodities y arriba donde el equity emergente se ha quedado caro respecto a ese índice de commodities de qué manera puedo implementar una idea en el sitio donde tenga más recorrido o más a ganar la mejor relación riesgo posible y por último podemos hacer un análisis que no tiene que ver con otros activos hasta ahora estoy hablando del índice de commodities respecto a los activos de bonos respecto a activos de renta variable respecto a inflación pero puedo mirarlo dentro del propio índice qué pinta tiene el crudo respecto al índice de commodities me vale para jechear una posición larga o estoy en muy mal sitio qué pinta tiene el oro qué pinta tiene las materias primas de agrícolas esto es la relación dices hombre evidentemente se tiene que parecer mucho porque este índice recoge este activo y además pesa bastante pero cuando miro la relación entre ambos descubro que hay patrones muy interesantes hay un canal bajista favorable al oro estructural pero luego hay grandes fases correctivas a favor del oro por cierto del oro del crudo perdonad estamos llegando a un punto muy relevante un punto en el que o vuelve a activarse el comportamiento positivo del crudo respecto al índice o si se rompe hacia arriba probablemente vamos a ver un evento de ese tipo en el que el crudo se va a quedar estancado y lo que va a subir va a ser el resto de las materias primas y si lo miro respecto al oro ya por terminar bueno pues con respecto al oro la cuestión es la siguiente estructuralmente la revalorización del oro siempre ha sido mucho mayor que la del resto de los commodities al menos durante la última década década y media pero recientemente se ha producido este evento la ruptura de una zona muy importante y un proceso correctivo al alza eso que quiere decir que cambia la tendencia de forma no eso quiere decir que el oro se está tomando un respiro probablemente porque tenemos un riesgo de deflación claro todavía donde querría volver a jugar el oro como principal activo frente al resto de los commodities si llega a ese punto azul porque estaré en la tendencia estructural y en una zona que me aporta bastantes ventajas para abrir posiciones y así podría utilizarlo para el gas natural el maíz el azúcar el trigo cualquier otro activo es una cuestión no tanto del gráfico sino de la manera de ver la relación entre activos distintos y activos de un mismo índice para terminar yo creo que cuando uno hace un análisis basado en lo que llamamos intermercados tiene una manera de enfocar su análisis de modo global ya no solamente me preocupa si soy experto en grano o en metales preciosos o en crudos sino que quiero saber qué pasa en el mundo y quiero saberlo sin tener que conocer los fundamentos es muy difícil ser experto de todos los activos y de todas las geografías el análisis planteado así te permite cubrir prácticamente el mundo mundial porque lo que dominas es una manera de analizar y no importa sobre qué activo lo hagáis si a mí me preguntáis qué pinta tiene el cobre no sé qué pinta tiene el cobre pero dame 5 minutos que os doy una opinión si me preguntáis qué es mejor estar ahora mismo en gasolina o en crudo hago un relativo y también te doy una opinión si me decís es mejor la plata o el oro hago un relativo y también puedo tener una opinión y eso es una ventaja muy poderosa en un mercado que cada vez es más globalizado donde la gente tiende a tener un expertise o tiene una especialización demasiado concreta la capacidad el segundo punto importante es que tienes la capacidad de localizar puntos donde la probabilidad de que se produzca un cambio de las condiciones es más alta es decir voy a estar muy atento a ver qué pasa con los commodities cuando lleguen a ese nivel que hemos marcado tan importante respecto a los tips o a la inflación o respecto a los bonos porque ahí va a haber una clave muy importante de lo que va a pasar probablemente en los próximos meses o incluso años y por último me va a permitir intuir riesgos latentes en el mercado que no se originan y eso es muy importante en mi activo y mi geografía es decir me importa tanto detectar que el IBEX se cae porque aquí hacemos un error muy grande en España como que el IBEX se cae porque pasa algo fuera que impacta en el IBEX lo que importa es que el IBEX se cae y eso tengo que ser capaz de localizarlo no vale con ser experto en nuestro mercado hay que empezar a mirar las cosas de fuera continuamente porque tiene un efecto cada vez más importante en lo que hacemos y acá